Siento que voy a explotar Este nudo en mi garganta no me deja hablar Nadie me vendrá a salvar De los demonios que yo me encargué de crear Aunque no saben lo que pasa Mientras me quemo disparan Algo en lo profundo de mi ser arde Por más que lo intente no va a desaparecer Me dicen que todo va a estar mejor Desde el otro extremo del cañón Mientras llueven las palas Sé que estoy solo contra mi dolor Soy el combustible de esta hoguera Cayendo a pedazos de lo que fui, nada queda Aunque esté hecho cenizas de valor voy a armarme Si al ruedo me lanzo de nuevo Prefiero enfrentarme de frente al desastre Que pretender que todo se encuentra bien Me acostumbra a perder a mí mismo tener Sé que fallé, pero me mantengo en pie Quiero cargar con esta sombra Que me persigue aunque me esconda Con su peso me estoy hundiendo Derrumba todo alrededor Siento que se me romperá el aliento Me quebraré en cualquier momento Tengo el espíritu revuelto pero no estoy muerto Yo sigo aquí Hace tristos corazones Y de corazón canciones Me repito cada vez que me duele Como un mantra que me ayuda a no desfallecer Vengo a cantarle a la tristeza Aguantando mientras que hay un rollo en mi cabeza Aunque esté hecho cenizas Esperaré por salvarme Si al ruedo me lanzo de nuevo Prefiero enfrentarme de frente al desastre Que pretender que todo se encuentra bien Me acostumbra a perder a mí mismo tener Sé que fallé, pero me mantengo en pie De frente al desastre Prefiero enfrentarme De frente al desastre De frente al desastre Prefiero enfrentarme De frente al desastre De frente al desastre Gracias.